Hola, sémenes hoy en este nuevo episodio donde vamos a aprender cómo instalar Homebrew en Mac. ¿Qué es Homebrew en principio? Bueno, Homebrew es un administrador de paquetes que tenemos disponible en Mac. No está instalado por defecto, es necesario instalarlo, pero tiene una funcionalidad similar al manejador de paquetes con el que cuentan sistemas como Linux. En este caso, si ustedes son del mundo de Ubuntu, podríamos nombrar a apt-get como el gestor de paquetes y Homebrew básicamente es un manejador o un administrador de paquetes para Mac. Nos permite instalar y desinstalar utilidades directamente desde la terminal. Y una idea, ¿para qué me sirve hacerlo desde la terminal? Y para instalar ciertas cosas, más que nada para aquellos que trabajan en lo que es desarrollo, es mucho más simple y cómodo. Es muy cómodo. No tener que ir a una página, seguir a un instalador, simplemente se pone qué es lo que se quiere instalar, se puede buscar. Es una utilidad muy completa y de hecho, en un próximo video voy a explicar cómo sacarle el jugo, cómo expandir su poder y el cómo utilizarlo. Pero en principio, por ahora vamos a aprender simplemente cómo instalarlo y qué es. Para esto es necesario acceder a la terminal y tener instalado Xcode. En este caso yo tengo instalado Xcode, una vez que lo tienen instalado, si no lo tienen instalado van directamente a la App Store y lo instalan. Pueden su Apple ID y lo pueden instalar fácilmente, está totalmente gratuito. Hay otro video explicando cómo instalar Xcode en este mismo canal, así que vayan a eso. Pertenece al curso de Swift 4, para el que lo quiera buscar. Una vez que tenemos Xcode instalado, vamos a la terminal. Voy a agrandar un poco la ventana. Y dentro de la terminal vamos a ejecutar dos comandos que son para instalar y el tercero que es para comprobar si se instaló correctamente. Una de las cosas importantes que se suele instalar ya por defecto cuando tiene instalado Xcode, pero por las dudas no se pierde nada, es el comando Xcode-select, espacio, ponen guionguion install, no se preocupen si no tienen el comando, yo lo dejo en la descripción del video, le hacen Enter, nos pregunta si queremos instalarlo, le damos a instalar, aceptamos términos y condiciones, y ahora donde va a demorar un rato en realizarse la instalación. Esto lo que instala es la utilidad de línea de comandos de desarrollo, o las utilidades de línea de comando para desarrolladores en Mac, y una vez que esté instalado esto, podemos ejecutar un comando que nos va a permitir instalar el Homebrew directamente. Hasta ahora no estamos instalando Homebrew, estamos instalando una de las dependencias, que son las utilidades de líneas de comando. Esto puede tardar un rato, en este caso nos dice que va a tardar aproximadamente 4 minutos, así que cuando termine de descargarse, continuamos. Una vez instalado nos va a aparecer esto, así que le damos a Done o Terminar, y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el comando que les voy a dejar en la descripción. Hacen Command-D para pegar, básicamente lo que hacemos con esto es llamar a Ruby, y ejecutar lo que vamos a descargar con curl, vamos a descargarlo desde un servidor que tiene un archivo, el archivo contiene comandos que nos pueden servir, Ruby lo va a ejecutar, y con eso se va a instalar Homebrew. Así que ustedes pegan esto, o lo copian directamente como más les guste, le dan a Enter, les aparece todo esto, y les pide que presionemos Enter para continuar. Hacemos Enter, nos pide la contraseña de su usuario, la ponemos, y va a comenzar a instalarse. Aquí nos dice que tenemos que aceptar los términos y condiciones de Xcode, vamos a abrir Xcode, y aceptar los términos y condiciones, ponemos la contraseña de su usuario nuevamente, instala sus componentes, y una vez haya terminado de cargar, nos aparecerá la ventana de Xcode, en este caso lo cerramos porque no nos interesa más, y volvemos a la terminal y ejecutamos de nuevo el comando. Acá pido disculpas a los que siguen el tutorial, le damos a Enter nuevamente, esto no tiene que pasar a ustedes, si ustedes ya abrieron Xcode no me va a pedir que lo vuelva a hacer, lean atentamente la línea de comandos, al final justamente nos dice de que hay que ejecutar Xcode, eso es lo importante, lean al final, les va a decir si fue exitoso o no, en este caso no nos dice que fue un error, pero sí nos dice que no fue exitoso, o sea que había que hacer algo. Ahora esperamos a que se descargue todo esto, ya que depende de su ancho de banda en este caso, y cuando haya terminado de instalarse, continuamos. Una vez que haya terminado la instalación, nos va a avisar de que fue exitosa, no dice instalación exitosa, y nos dice cuáles son los siguientes pasos, por ejemplo ir a leer la documentación, o hacer Vue Help. ¿Cómo podemos comprobar de que todo esté funcionando correctamente? Bueno, vamos a limpiar la pantalla, escribimos Vue, espacio, yon yon Help, podríamos hacerlo, y nos da la ayuda, o podríamos escribir Vue, espacio, doctor, y nos dice que el sistema está listo para usar Vue. Con esto ya podemos utilizar Vue, por ejemplo haciendo Vue Search, Cocoa Pots, y nos da los resultados que fue encontrando. Ahora bien, lo que queda para ustedes es aprender cómo utilizar Vue, próximamente voy a subir un video de cómo utilizarlo, cómo instalar paquetes, por ejemplo para los que desarrollan aplicaciones para IBS o para Mac, utilizar Cocoa Pots es fundamental, es muy cómodo e importante. Así que para eso van a necesitar utilizar Homebrew, que el comando es Brew. Todo esto lo dejo en la descripción, en los pasos de la instalación, los tres comandos que utilizamos, los dos primeros de instalación y el tercero para el diagnóstico, y bueno, ya sin mucho más, con esto voy cerrando este video, espero que les haya gustado y lo hayan entendido, un poco molesto porque casi todo está en inglés, pero bueno, no hay otra alternativa a la que tengamos, y si les gustó déjenmelo saber en los comentarios, con su me gusta, suscríbanse, compártanos, eso ayuda muchísimo, y siempre les recuerdo que escribo para bandai.com, si usted quiere escribir también le abrimos el acceso para que escriba para bandai.com, cualquier cosa se contacta conmigo, los medios de contacto en la descripción, al igual que las formas de ayudar o contribuir al proyecto, y también los cursos que tengo disponibles en Udemy, que son de Swift 4 y de iOS 11, así que cualquier cosita que tengan dudas al respecto, me contacten ya sea por comentario o por interno, y con mucho gusto se les responderá. Así que bien, ya sin mucho más, con esto me despido, espero que les haya gustado, y será, hasta la próxima. ¡Suscríbete!